Oración con la poderosa sangre de Cristo, para orarla cada vez que tengamos una necesidad de protección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, con el poder de la sangre preciosa, sella toda persona, hecho o acontecimiento, a través del cual el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sella toda potestad destructora del mal en el aire, en la tierra, en el fuego, el agua, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, el abismo del infierno, y en el mundo en el cual hoy me voy a mover. Con el poder de la sangre de Jesús, sello el lugar donde voy a estar este día, y en las personas con quien voy a tratar. Sello con la sangre de Jesús, mi casa y quienes habitan en ella. Con el poder de la sangre de Jesús, sello el trabajo material y espiritual de toda mi familia. Con el poder de la sangre de Jesús, se rompe toda interferencia, la interacción del enemigo, y te pido, mi Jesús, que envíes a la Santísima Virgen, para que haga presente en mi hogar, con San Miguel Arcángel, San Gabriel y San Rafael. Y todas sus cortes y ángeles, con el poder de la sangre de Jesús, sellamos puertas, ventanas, paredes y pisos, el aire que respiramos, los objetos que hay en nuestra casa, y por fe, colocamos un cerco de protección con la sangre alrededor de todas las personas que viven conmigo. Sellamos con tu sangre preciosa, los medios de transporte, las carreteras, el estudio de nuestros hijos, el dinero, los alimentos, y en especial a nuestros enemigos. Te damos gracias, Jesús, que por tu sangre preciosa, hemos sido preservados de todo mal, y te pedimos, que aún, siendo visibles para nuestros enemigos, pasen de largo sin hacer daño alguno. Por las cinco llagas de Cristo Jesús. Amén. Yo reclamo sobre mí y sobre los que aquí estamos, sangre del Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, para que nos purifiques de todo pecado del mundo, y nos protejas de toda influencia del maligno. Por la sangre preciosa que derramó Jesús. Amén.